Aplausos 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Está llorando! Y la consuela El payasito ¿Qué pasará? El están descoordinadas Están tristes El payasito Para ayudar a todas A organizarse Las van a dar A que a mí me vaya muy emocionante Para todos aquí en el circo ¡Muy bien aplausos! ¡Ahora sí! ¡Muy bien aplausos! Aplausos 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 Muy bien, yo soy el presidente de las primas superpoderosas con la barba y el niño con el criato, el criato ¡Aplausos! En el criato, los hijos que nos presentan son traídos desde México Los más alegres de la historia, ya ustedes van a llegar por qué, porque ¡Son los payasitos Pepina y Pepita! ¡Un aplauso para los payasitos! 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 ¡Cuidado! ¡No se vayan a confiar! ¡Por favor! ¡Eso no se debe hacer! ¡Un aplauso para los payasitos! Como lo comenté anteriormente, ese hombre ha podido mover un perrocarril 10 metros con toda su fuerza. Ha salido en los mejores espectáculos de televisión. El hombre con una fuerza inigualable, el hombre más fuerte y traído desde Israel como ustedes. ¡Solzón! ¡Un aplauso para Salzón y su fuerza! ¡Muchas gracias! ¡Un aplauso para Salzón y su fuerza! ¡No vayan a molestar a Salzón! Ok, Salzón viene de muy lejos y sabemos que el mundo es muy largo y se puede cansar. ¡Vamos a colocar ahora la cuenta libre! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡No, no, no, no! ¡Pallecita! ¡No me dicen a Salzón! ¡Y Salzón! ¡Vamos a ver! ¡Ahora sí! ¡Esta playa chica! ¡Son muy tremendas a Salzón! Ok, a la cuenta de tres... ¡Uno! ¡Dos! ¡Y! ¡Y! ¡Oy! ¡Otra playa chica con la chica cremita! ¡Tengan el corazón tranquilo! ¡Ya, Salzón! ¡Ya va, ya va! ¡Ya va, fallantita! ¡Ya se apartaron las fallantitas! Ok, Salzón está cansado también. A la cuenta de tres... ¡Uno! ¡Dos! ¡Esto necesita mucha concentración! ¡Ven! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Dos! ¡Pallacita! ¡Ele! ¡Con la peluca! ¡Esta playa chica! ¡Suscríbete! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Uni! ¡Ya! ¡Ya las fallantitas se fueron! ¡Uni! ¡A la última vez que se molesta el salto! ¡Ya no hay más! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y! ¡Y! ¡Sí! ¡Priya! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Migua! ¡Salzón, señor! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Uni! ¡Pero! ¡Ya se fueron! ¡Uni! ¡Acláuse! ¡Salzón, Jesús! ¡Está cansado! ¡Ya no pueden más! ¡Salzón, bueno! ¡Vamos a! ¡Andale fuerte aplauso a Salzón! ¡A boys! ¡Uni! ¡Lo he visto! ¡Se la granadel a este son! ¡Pero ya! ¡Ese... Algo está sucio en este escenario.